En venta de piezas de carro con su abuelo y sus tíos que estaban dedicados a la música. Este fin de semana de Thanksgiving tiene que ser para ti también un fin de semana importante. Claro que sí, la verdad que sí, muy agradecido de estar aquí con ustedes y pues contento aquí con la nueva producción de una especialista. Y pues aquí andamos presentando los buenos besitos que tenemos. Claro que sí. Parte de la carrera musical se debe al empoje, a la abnegación que puso tu hermano Ramiro Caro, quien falleció el 20 de marzo del 2011. Era el manager de Gerardo Ortiz, Gerardo Ortiz, tu primo además. Sí, pues fue lamentable, pero pues siempre lo traigo en mi corazón, siempre desde arriba ahí estamos. En las letras tú hablas de ese dolor que tiene. Sí, también le llegué a comprar una canción que venía en el segundo disco y pues siempre mi hermano, pues él fue el que me inició en esto de la música y pues por él estamos aquí ahorita. Bueno, Alejandra se sabe las letras de todas las canciones, no sé si te sabe también las letras de Régulo Caro. Claro que sí, don Francisco, mis hermanos son fans de él, le gusta mucho la, obviamente son fanáticos de los corridos y de todas las canciones. A ver, aquí te voy a pillar, porque él va a cantar, voy a pistear de dolor. A ver. ¿Te la sabe la letra de esa? Necesitaría inspirarme en el que me cante. Recita, Lucas. Voy a pistear. No, fíjate, recítasela, dísela. Voy a pistearme el dolor que me dejaste. Lástima, el tiempo invertido, nomás me amargaste. Muy bien. Muy bien. Está casado, tiene una niña pequeña, quiere saludar ahí a la niña, porque ambas son tu motor, tu impulsor para seguir con el sueño de la música. Sí, la verdad que mi familia es lo más importante para mí, la verdad, y pues siempre los traigo de colera de ahí conmigo, sé por dónde ando. Bueno, es compositor, no sé ni el público, también seguramente alguien del público le querrá preguntar, pero a lo mejor Alejandro también te quiere preguntar algo. Yo sí quiero preguntarle, don Francisco, ¿en qué se inspira para componer? Yo sé, obviamente, que por toda la situación que vivió con su hermano, que lamentablemente falleció, has compuesto muchísimas canciones para Julio Álvarez, para la banda MS, para los buitres. ¿En qué te inspiras o en quién te inspiras o cómo le haces para tener tanta imaginación? Pues yo, pues que soy procedente de Sinaloa, de Sonora, pues uno crece con toda esta música, la cultura de los corridos, y pues para nosotros siempre ha sido algo muy natural con la hora de escribir, siempre conoces cosas en el periódico, en las noticias, en el mismo internet, entonces de todas partes agarramos inspiración, pero básicamente es por la cultura en la que hemos crecido de toda esta música. ¿Te acordaste ahora de la letra de la canción? Sí, ahí le va. A ver. Con el dolor salen más, saben más buenas las tecartes, como borrarle la memoria del corazón, y si soy de plano, pero me quedé que has mirado, don Francisco, me la están dictando por aquí, se me cayó el chechazo. Entonces, qué fresca, qué fresca, yo creo que se había acordado. Vamos entonces, voy a pistearme el dolor.